Hola amigos, muy pero muy bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos nuevamente a The Witcher 2 En este caso, seguimos jugando, donde lo dejamos en el capítulo anterior Luego de que, bueno, Gerard empezara a contarle lo que había sucedido cierto día En el trasfondo de una batalla por el reino de... Bueno, en el caso de una batalla que había entre... Un amor, no sé, correspondido entre dos reinos En este caso, el Rey Foltes y otro reino Todavía no sé muy bien cómo va la onda Pero bueno, tenemos que ir a reunirnos con el Rey Foltes, que está por algún lado Decidí bajarlo un poquito a la calidad del juego Básicamente lo único que hice fue desactivar el Motion Blur Porque el desenfoque de movimiento, porque bueno, consume bastantes recursos Y desactive también el Anti-Aliasing Porque bueno, como pueden ver, todavía en algunas zonas tira un pequeño ahí... Relentización, pero bueno, son muchos efectos que por ahí carga Y creo que el cuello de botella se genera en el procesador, en este caso, no en la placa de video Pero bueno, mientras podamos jugar Porque después el juego va muy fluido y se nota bastante Lo que pasa es que ustedes lo están viendo en 30 cuadros por segundo Pero bueno, no hablemos más y vamos a seguir adelante Muchas gracias por estar del otro lado, espero que el capítulo 1 te haya gustado Así que ahora vamos a caminar por esta zona Y ver qué nos encontramos Utiliza el medallón para encontrar objetos cercanos Para utilizar un objeto interactivo, colócate delante de él y pulsa el botón necesario Alistados al ejército No, 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 no Él no hace demasiado, ¡cómo se quedó! ¿Cómo se pregunta? Pero incluso anti macking No te preocupa Pero yo soy Kenneth Y este es Advocator Y este es Neuborga Los aprendices con nosotros No hubo tampoco con los guilados a cada vez Ahora Neuborga seguen en este tránsito Qu Khldibile ¿Tú ayudarnos por aquí formalmente? Dicele ¿Diolación? ¿Quién era el sudor? ¿Ravenas? ¿Recuerdas un nombre, Desperate? Eh... Conifer o algo así. ¿Vale a ayudar a un amigo viejo, Witcher? ¿Qué tipo de problemas estás en ahora? Es un tema de vida, de muerte y bastante de coining. ¿No hubiera mejor que no hubiera sufrido el asunto en su cabello y knickers alone? ¿No hubiera un poco antes, admito? Pero el honor es un honor. Un honor es un honor. Un honor es un honor versus un knight. Creo que lo entiendo. El muy core de la materia, Witcher. Estamos preparados para ir la primera vez. Así que el camino es liable para ser difíciles. Los chicos son inteligentes, pero no pueden sobrevivir con la coragem alone. En cualquier caso, llegamos a este bauble que debería protegerlo. Como mágico. ¿Vale? 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 ¿Vale con toda unaera canta? ¿Cuándo llegamos a este güero? ¿CO Suzan? ¿Para qué? Esta broma ¿Vale? ¿Vale? El da justificamente El에서는 Hay claramente magia en el trinket, pero creo que se deflecerá swords o arros. Bueno... El corazón de Melitele A ver... Eh... Uff... Hay un montón de información ya acá. A ver un segundo, gente. Ah, en un momento voy a estornudar, eh. Pero bueno, no, estaba apagando el aire porque la verdad que hace muchos kilos. A ver, por la voluntad del rey... Desde que Geralt se le salvó la vida a Foltes, el rey se había aficionado... Eh... A mantener a su lado a su brujo preferido. Por lo tanto, mientras el monarca sitiaba el castillo de la rebelde baronesa, la Velette... Geralt pasaba el tiempo a unas cuantas tiendas de la... Eh... Pasaba el tiempo a unas cuantas tiendas de la del rey... En compañía de Triss Merigold, hechicero y consejera real. Eran momentos agradables, pese a la leve inquietud que desfligía a nuestro rey. Por fin, el día del asalto, fue convocado su Alteza Real... Y así es como empezaron sus problemas. Bueno... Después vamos a leer esto, vamos a seguir caminando un poquito... Porque si no, no avanzamos nada. Ya nos tardamos un rato ahí con los amigos. Mapa... Tenemos que ir... Ahí... Pero por acá no... A ver, lugares de poder... ¿Qué dicen? Lugar de poder... ¿Dónde? Ah, mira... Cuando hayas activado un lugar de poder, podrás acceder al... Para aumentar las estadísticas de tu personaje. Ah, mira... Pero no tengo nada... Bueno, no importa... Pero está activo... Si, más o menos... Si, más o menos... Si, eh... Manténete vivo... Montón de gente, pero impresionante... ¡Tenemos el rey! ¡Hay hour de видно! ¡Eres sonando! ¡No regresamos a continuación! ¡igu termines, no regresamos! ¡at fin de acceso de los árbitros! ¡A mayor cyn roados un vist palette! Nada más de verdad war, ¡un tafárrafco val translito! que bestia loco la cantidad de tiendas de campaña que hay estuvo cerca de la fuerza la fuerza el arma con bronce y son de la el 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 Recoil de los armados es tan fuerte en el pecho, que el arma cambia. Simplemente no puede llegar al mismo lugar. No tenía ni idea que tu gracia era un ingeniero de militares. No. Me dio la baroneta a dos años hace dos años, por su cumpleaños. Señor. ¿Qué te dirá, Excellencia, de los hombres que vivan a pesar de estas cosas? ¿Y qué te dirá, tu gracia, de los soldados? Los que hicieron esto no vivan más. Señor Gerard, me gustaría conversar con vosotros cuando la guerra de la batalla se asombró. Perdóname, Excellencia, pero empecé a dejar la Corte de la Corte como posible. ¿Puedo saber por qué? ¿Que te llamas por alguien que no? ¿Qué te llamas, soldado? Espera. Te serviste conmigo en Brenner durante nuestra pasión a la Valle de Pontar. Norman Seydor. ¿Tienes un arbalista? Sí, señor. El lucho no ha sido gentil a mí. Ha! Norman Seydor. Por tus años de servicio fiel a la Corte. Te asombré un curio de los arbalistas. Adiós, señoras y señores. No hay razón para darla. Bueno. Acá el amigo va condecorando a la gente así como si nada. Bestia, eh. Mirá ese sol, por favor. Me lo pongo. Me lo pongo. Me lo pongo. No me lo pongo. ¿Qué suerte es el rey de los arbalistas? Bueno. Están mis hijos. Buen este arbalista. Una vez más, alguien va a morir. Pagando. Tu gracia, perdóname. Pero las leyes de sucesión son irrefutablemente claras. Bueno, al parecer el rey Foltes estaba... Se encamó con alguien que no debía. De otro rey, ¿no? Que tuvo hijos. Bueno, Ada murió en el juego por mi culpa. Y en parte fue sin querer, pero bueno. Los negros en mi campo para una batalla. ¿Qué ha llegado el mundo? Nada me haría feliz que volver a su cabeza en el Emyr en un saco. Pero Triss Merigold insistió que sea paciente y orgulloso. ¿Eso? No sé. Está muy fuerte el volumen de la música y muy bajo el volumen de las voces en comparación. ¿Qué ha llegado? Eh, ¿qué ha llegado? Triss hizo una autopsia. Es posible que era un luchador. ¿Un luchador? ¿Qué ha llegado a los luchadores de los luchadores? ¿Algo más? No tenía una medallion, pero eso no significa nada. Muchos de tus pies habría que contener esa información. Después de la batalla, Triss me reportará a mí. Por ahora, nos acercie a los traidores. ¿Dónde te vayas, imbéciles? ¡Solja, espagla! Los gráficos son bestiales. En comparación al primero. Y se sigue viendo muy bien este juego. ¡Solja, espagla! ¡Solja, espagla con el flujo rojo! No hace seis meses le dio una amistad eternamente a mí. ¡Solja! ¿Cuánto más más? Bueno, estamos con el control acá. Pará. Pará. ¿A quién tenemos que apuntarle? Pasó cerca. ¡Muy bueno! ¡Qué bien que se ve, por favor! ¡Muy bueno! ¡Qué bien que se ve, por favor! Estamos en algún lado. A ver. Mirá como empujan ahí. Esclavos a full, eh. A ver, vamos a leer un poquitinho. Pero primero vamos a bajar un poco el volumen de la música. Que está muy... No sé por qué. Vamos a dejarlo ahí en cuatro. No sé por qué, pero suena muy fuerte. Me está volviendo loco. Ja. Ja. Bueno, a ver. Un poquitinho macho tiene las mayores fortificaciones de Temeria. Y quizá de todos los reinos del norte. Como la ciudadela está cerca del Puente Blanco, de importancia estratégica que conecta las orillas del Pontar, dominas toda la zona, incluidas las rutas comerciales y la travesía. No es de extrañar que la rebelión de la casa, la valet, le hiciera perder el sueño a Foltest. Oh, mirá todo lo que da acá, mira. Un montón, eh. Ya voy a mirar un poquito de quién es quién. A ver. Por la voluntad del rey. En ese momento, Schillardfitz Orsterlen, el emisario más conocido del Imperio Nilfgaardiano, se encontraba como invitado de Foltest. El enviado estuvo debatiendo con el monarca hasta que llegó Gerard en el momento del asalto. El confiado rey y el brujo, haciendo de la necesidad virtud, partieron para unirse a la fuerza del rey en la torre de asedio. Propulsada por los robustos hombros de los soldados, la torre de asedio avanzaba rumbo a la victoria. Los reclutas novatos iban muertos de miedo y los veteranos no dejaban de dar lingotazos a botellas que agarraban con fuerza. Mientras Foltest alardeaba y Gerard trataba de quitarse de encima la sensación de aprehensión. A ver. Las marmorras de los Lavaled. Cuéntale a Roche el asalto al castillo. Bueno, estamos, digamos, ahí. Esto sí me pareció. A ver. Gerard se encontró con los sableros de Krimfrid en el campamento de Foltest. El brujo había perdido la memoria, así que no recordaba los problemas que dieron esta panda de hijos de puta durante la búsqueda del dragón de oro. Resulta que a Simphito, Garpike y Boholt se le había unido un nuevo compañero llamado, con gran originalidad, Novato. Los cuatro iban a participar en la toma del castillo de Lavaled. El problema era que los sableros borrachos se habían apostado con los soldados de Foltest que Novato saltaría el castillo vestido solo con camisas y calzones. Se suponía que el amuleto robado de una sacerdotisa lo ayudaría en tal gesta. Cuando lo consultaron, Gerard dudó de las habilidades mágicas del amuleto y disuadió a los sableros de cometer tamaña imprudencia. Por ello, Novato entró en razón y fue en busca de su armadura. No sé por qué vamos en la historia, ahora estamos como en la voluntad del rey, obviamente. Las mazmorras de los Lavaled, esto cuenta un poquito la historia en general de qué está pasando actualmente. Mi relato comienza tras los fatídicos sucesos en los que el brujo Gerard de Rivia, conocido como Lobo Blanco, salvo a Foltest, señor de Temeria, de un asesino. Esto pasó al final del primer juego. A partir de entonces, el monarca no quiso que el brujo lo abandonara, con lo que de cazador de monstruos itinerante se transformó en guardaespaldas personal. Algo que cada vez le afectó más. Sin embargo, no es prudente rechazar a un rey. Así que Gerard se vio en tierras de los Lavaled, donde Foltest había tomado el mando del asedio de su torreón. Los brujos saben bien la caprichosa que es la fortuna y la suerte abandonó a nuestro héroe dentro de las murallas del castillo. A causa de un trágico horror, Gerard fue encarcelado a la mazmorra del castillo, donde tuvo que contar pacientemente lo ocurrido a Vernon Roche, mano derecha de Foltest. Si quieres saber qué acontecimientos llevaron al brujo de la cumbre del éxito a la cima de la desgracia, escucha mi relato. El que debe estar contando la historia es un poeta, cantor del primer juego llamado Jaskier, que debe ser él que lo cuenta, porque era muy particular, como hablaba. Y bueno, cuento esto, leo esto último para también entrar en historia y no perderme de nada. Cuando Gerard desbarató los planes del Gran Maestre, parecía que tarde o temprano la situación de Wissima volvería a la normalidad. Sin embargo, soplaron vientos inesperados. Mientras el brujo estaba siendo recompensado por el rey, un asesino se coló en la sala del trono, Foltest se hubiera muerto, de no ser por la atenta presencia del brujo. Gerard derrotó al asesino y salvó al monarca, pero no tenía ni idea de quién lo había enviado ni por qué. Curiosamente, el asesino se parecía mucho a un brujo, porque puede que hasta lo fuese. Bueno, más o menos ahí nos pusimos en el día, ¿no? Ok, siga Foltest ahora. ¿Sabes, Wichita? Estoy preparada para perderte, Luisa. Todo lo que necesitas hacer es caer frente a su rey. Muy noble de ti. ¿Tú me molesta? No importa. Estoy segura que Luisa tendrá su errores. Además, los niños deberían tener una madre. No, no. Es muy sencillo. Luisa y yo tuvimos un tif. Ella hizo demandas que no podía cumplir, ¿entendiste? Creo que sí. ¿Qué le habrá pedido, no? ... 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 Estaba diseñado para romper la moralee de los rebeles. Un montón de lords y lordlings tomaron un viaje, y luego estribuyendo sobre las paredes, mientras que la verdadera army luchó y murió debajo de ellos en las lluvias y lluvias. Si años de servicio me enseñaron algo, es que los Highbornes se danan los mejores costumbres y se danan los mejores vantajes, si es en una batalla o en una batalla. Pero no es el momento para ese tipo de jousting. Continúe tu historia. Estabas a mi lado casi todo el tiempo después de que la pared se colapsó. Casi. Dime cómo llegaste a la corte de la moneda. A uno le falta la cara. Aquí está la derecha del que está de frente. Este precioso. ¿Qué es de él? ¿Qué es de la corte? ¿Qué es de la corte? He feinted por él. Puedo realmente ir a él. Él está bajo la guarda debajo. Tienes un trabajo para hacer, comandante. Sí, señor. Silas, vayas a esta puerta. Ven, vayas conmigo. ¡Witcher! De tu gracia. Tengo una misión para ti. Una de sus habilidades. Vernon puede ser persuasivo, pero también es muy caliente, a veces perdiendo tanto su propio control y su sujeto. Bueno, a ver. Eh... Eh... Me encanta siempre que en los juegos te ponen opciones para que al fin y en cabo termines poniendo siempre la misma y sea siempre igual, ¿no? Es el mejor sujez a esto. Es el mejor sujez a esto. Los hombres no tienen tus habilidades. Ok. All right. Voy. 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 Bueno, al templo. Entra en el templo. Nueva fase de misión. Pedazo de entrada, eh. Están a full con las hachas ahí, bueno. Uh, menudo que es esto. Impresionante. Qué diferencia hay entre el primero y el segundo, eh. Entra al templo. A ver, bueno. Tenemos que entrar al templo por algún lado. ¡ keiner a los soldados! Ap jingle. Pégate. Estamos inocentes. El rey lo decidirá su fe, eh! ¡AM � a a ¡Que pasa! ¡Guau! ¡Aquí de los vencidos! A ver... En la fase victoria vivió la insolencia de los soldados de Foltes que aterrizaron impunemente a los habitantes del patio del castillo. General contempló el hostigamiento mientras la indigación se apoderaba de él. Acá vamos a entrar en acción, eh. ¡Gol y silva en la mesa! ¡Y apete tus goles! Estas personas están desarmadas. ¡Esto no es tu preocupación! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ahora! ¡Ahora! ¡Ah, mira! ¡Mira que loco eso! La ayuda tiene un pie. Ampliado la señal de H. Mira vos. Interesante eso, eh. Igual tengo la de ARD ahora activa. Vamos a poner... Y la H. ¿Cuál es? La que podés... Ah, está bien. La de H. es la que podés controlar al enemigo, por decirlo así. Orens. Oh, yeah. Collar primitivo. General de hierro, polio de amatista. Bramante, mineral de hierro. No, acá no puedo hacer más nada. Obviamente es muy amplio también el sistema de inventario en este caso. No es tan fácil hongo. Eh... ¿Por qué me pone ese punto rojo? Eh... verde, digo. Estoy acá. Tienda, posada, artesano, misión rastreada. Gerald. Bueno, no tengo ni idea dónde mierda estoy. Se le doy, así. Bueno, a ver, tenemos que entrar al templo. El templo está... Supongo que tenemos que entrar por acá. A ver, dice que use la Q. Para poder derribar. No estamos. Hay enemigos, eh. A la derecha. Vamos a sacar la espada. Un golpe Che, la vida te la bajan al toque Me parece que tengo que ponerme las pilas con eso Porque Hay que entrar por ahí Wow Yo agarro todo acá, como siempre Pará, tengo que ir acá Pero no sé cómo pasa para ese lado No Deberíamos poder pasar entonces Por el otro extremo Ah, se regenera la vida Ah, que bien Bueno, acá tampoco se puede Por acá atrás, mirá Por acá atrás Uff Pará, pará, pará Que van a violar A ver qué tenemos Armas Ingredientes Componentes Bombas Trampas Una Bombas ¿Qué tenemos? Simon Uy, como comiste, papu Buah Como comió Eh, a ver Órdenes de soldados Tela Eh, a ver Uy, qué pelota que es esto Libros Órdenes de soldados A ver Por la presente se ordenen a todas las tropas que se retienen para defender las rutas que conducen al templo Estas posiciones deben ser defendidas a toda costa Muerte al tirano Oh my gosh ¿Y qué tenemos? A ver, la armadura que tenemos A ver Eh, de cuero Armadura de cuervo tenemos Luración de la señal de elidiotropo más 5 Uy, qué carajo tengo Eh, hay manera de comparar Resistencia de resistencia a la incineración Muy bueno Chaqueta de cuero Armadura más 3 ¿Y esta cuál es? Armadura de combate de franjas azules Interesante Armadura de cuero Vitalidad más 15 Resistencia al veneno más 12 Resistencia a las hermorragias Más 12 Armadura más 7 Esta es mucho mejor, eh Ah, mirá Esta tiene 3 engarzados Esta también, eh No es ninguna pedorradita Me gusta Me gusta, me gusta A ver Ja Mirá Belleza ¿De dónde vienen estos huesos? Pensé que hemos cerrado este distrito ¿Están subiendo de sus graves? Mejora de armadura Bien Has encontrado una mejora de armadura Podés utilizar este objeto para mejorar la parte superior, la inferior, la de las manos o la de los pies Para mejorar un objeto, entra en el panel de equipamiento y selecciona la mejora y el objeto que quieres mejorar Y bueno, ya que está, vamos a mejorar A ver Mejora de armadura Y se la podemos asignar ¿Y qué le da? Armadura más 1 ¿Qué le da? Esto que son botas Guantes Guantes Armadura más 1 Guantes de botánico Pantalones de mago Pantalones de mierda Ah, pará Tengo pantalones también Armadura Pantalones No me da Mucho No, la verdad no acá A ver Ítems Bien Mejora de armadura Tengo más 1 Me gusta, me gusta Me gusta No, nada más All right Tenemos que entrar acá No, acá No, las bolas Ahí no se puede ¿Qué pasa acá? Acá ya deberíamos venir ¿La apagamos? Ah, mirá vos Baja al pozo Y busca El pasadizo Que lleva el templo Pará, ¿y dónde está el pozo? ¿Hay un pasaje ahí? Ah No puedo pasar por ahí Son raros los pasajes O sea, el mapa Y cómo está dibujado No Porque yo veo un bloqueo ahí No sé cómo Mierda Ah, este era el paso Mirá vos Yo me fui a la otra punta Ahí Hay de los vencidos Nueva fase de misión Ah, no lo pude Los temores de Geralt Se vieron confirmados Sedientes de sangre Y saqué No, no terminé Bueno Bueno Ya fue A la mierda Pedimos una parte de la misión Bueno Por la voluntad del rey En ese momento Bueno, eso ya lo leímos Propulsada por los robustos Hombros de los soldados La torre de asedio Avanzada rumbo Bueno, eso ya lo leímos también Estamos en esta del templo No nos vayamos de tema Perdimos experiencia ahí No, no vamos a bajar todavía No, no vamos a bajar todavía Ah, cerrada O sea que tenemos que encontrar Una llave o algo Oh, queridos monstruos Uf, esto me... Si los habré hecho pelota En el primer juego Submergido Hablar, dice Ah, no, buscar Espada larga A ver eso Espada larga Armas Espada larga Espada larga 8 a 11 10 a 12 Oléate, me quedo con el que tengo Eso es lo que me gusta más De este juego Que podés llevar más armas Y después venderlas Eso es lo que está bueno Porque En los otros juegos No... En el primer juego Era un quilombo Transportar armas Porque tenías los espacios Que tenías Y chau No tenías más nada Aunque estoy extrañando Un poquito el tema de... Bueno, el sistema de combate Según... Los estilos de combate De los brujos Como quien dice El estilo de grupo Sobre todo Muy bueno ese Otra espada más ya Ya me dieron dos Demasiadas 11 a 14 Si Probabilidad de baja instantánea Reducción de daño Al bloquear Equipada Esta tiene 3 Uy, pero esta tiene 3 Esta no la vamos a vender Porque esta se puede potenciar 3 veces Con 3 sesgar Engarzados Ahí Muy interesante Boludo Me equivoqué Botón botón No lo No lo No lo Buenísimo. Podrías darle una patada, ¿no? En vez de dar unas maderitas de mierda y no tener que andar gastando. Y no andar gastando en señales, digo. Bien, eso. Es muy interesante que puedas directamente prender las... Hay algo que marcan acá, pero no lo puedo ubicar. Me hace acordar mucho a las cloacas de Wissima en esta parte. Cerrada también. ¿Acá tenemos que venir? Sí. Wow. Mi claridad. ¡Eh! Che. Me cerraste la puerta. Ahora no puedo volver, seguro. No, no se puede volver. ¿Cómo me cagaron? Uh, me otro queda acá. De todo. Obviamente después nos empezamos a llenar de mierda. Polvo de diamante. El polvo de diamante es muy útil para potenciar el arma. En el primero era un 40%, me acuerdo. ¿Cómo estamos de peso? A ver, ya tenemos sobra. Tenemos bastante. Collar primitivo. ¿Qué carajo hace este? Baratija. Trapos. Bueno, estos son todos los que vas a hacer para vender. Componentes de arte. Cuero. Componente de artesanía. Polvo de diamante. Componente de artesanía. ¿Acá qué hace esto? Acá es un componente alquímico. Mirá vos. ¿Tenemos para subir de nivel? Parece que no. No, nos faltan 400 y pico de puntos para llegar. Los amigos Coyatel. Coyatel. Partida guardada. Bueno, a ver, tenemos que seguir subiendo. Pero igual, los Coyatel nosotros nos ayudaron. O sea que tenemos un pasado relativamente amistoso con ellos. Aunque después si fue toda la miércoles, porque bueno. ¡Está en tu tierra! ¡What the fuck! ¡No, no, no, no puedo! ¡No, no, no, no! ¡Buah! ¡No morimos todos! ¡Toma! ¿Cómo me lo hicieron? ¡Qué hijos de perra! Anillo de hierro. ¿Recoger trampa? Si está rehusada la trampa esa. ¿Por qué no puedo? Ah, mirá. Se pueden reutilizar. Eso es muy importante. No sabía. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Puñal, espada cero. No. Nada que me interese. Cerrada. Muchísimo, muchísimas cosas acá. Componentes. Me parece que... Mucho más zarpado que el primero. Piedra elemental. Piedra elemental. Hay muchos ítems. Muchos ítems. Mineral meteorítico azul. Si en el primer juego me costaba un huevo. Era armar espadas. Era por justamente no conseguir esos... Esos ítems, ¿no? O sea, los meteoríticos. Estamos cerrada. ¿Me estás cargando? ¿Con qué labro? Si tengo que ir por ahí, hombre. Ay, qué idiota. No me viven jamás que tenía que venir por acá. Mirá, mirá. Mirá qué bestia. Mirá qué bestia, por favor. Amigos, ¿qué tal? Uf. Eh, muchachos. Perfecto. Perfecto. De a poquito me voy acostumbrando un cachitín al sistema de combate. ¿Saben qué extraño? Una mira. No hay mira en el juego. Entonces no sé a dónde estoy apuntando exactamente. Órdenes de soldados. Ya lo vimos antes. Bueno. A ver, tenemos que ir para allá. Vamos a ver qué hay. Primero porque debe estar... Rodeado de cosas acá. Bueno, digamos que más de esto no podemos ir. Así que... Vamos a ver si podemos hacer alguna preparación de... Carajo. Vamos a meditar. ¿No se puede hacer esto aquí? ¿Cómo que no se puede hacer esto acá? ¿Qué necesito la fogata? Pero no tengo fogata por acá. Qué raro. Pensé que lo podía hacer en cualquier lado. ¿Qué necesito hacer una llave? ¿Qué necesito hacer una llave? Wow A ver, Axia, Gwen Uff, me están virando acá, para, 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 porque esto Uff, 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 uff Se me está complicando, se me está complicando mucho No, no, no Puta madre Debería tener algo para poder comer No, me violen No No Por lo menos No, 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 no Ay, Dios Para Ah, no se puede guardar ahora No puede ser que no tenga nada para comer No Sabía Lo sabía Ay, Dios Ay, Dios No, no, no No, no, no Vengan, knights They're traitors Take no prisoners Onward Attack Bueno, al fin La puta madre Lo que hice fue Untar la espada con un aceite Que tenía De dolor Y la verdad que Llave de la puerta de la guardia Mira vos Y que la verdad que me vino muy muy bien Para, bueno Vencer a estos villanos Que tenía aquí Ah, mirá Y, bueno La trampa esta Que no la puedo agarrar Porque no me la muestra Ahí está Ah, con botón derecho Por eso, no ¿Por qué no me la da? Pero quédate quieto, Gerald Ahí está Eh, bueno Tenemos la llave Del puesto de guardia Pero no puedo No puedo militar Y no sé por qué Ahora sí Carajo Me dejaste Vamos a hacer un par de pociones Porque Sí quería mostrarles Cómo era diferente En comparación al primero Obviamente Reis de mandrágora Uf Que me acuerdo que la usé esa Abrir Cerrada Ven La tuve que usar en una misión Me acuerdo Me quedó grabada Para los druidas En la ciénaga Tenemos que volver para atrás Pero quiero ver Que hay una escalera acá Esto no tiene nada No sé si hay una puerta Ahí Sí, pero no No se puede Ni bosta Y Gerald No sabe bajar escalones Todavía Grandes O sea Se queda ahí trabado Creo que con flechazo No podían tirarnos De ahí Para darme una mano Vamos con nuestra espada Mágica Bien Guanteletes De cuero gastado A ver Si son mejores Que lo que tenemos Armadura Más uno No 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 Son una bosta Bueno A ver Vamos a usar esto Voy a tener que romper Todo el mouse Ahí estamos Sal por la puerta Y habla con Foltes You have just become The most titled Witcher in the world And The wealthiest I'll remind you of that When this is all over Sire Si, Vernon Geralt Succeeded Lucky he did The priest Was downright Discourteous And went off To meet his gods I saw Scoia'tael On the river Where How many What colors Did they wear Plow the elves We'll tend to them later The monastery awaits Bueno Scoia'tael This puzzle Is beginning to come together Geralt You're either telling the truth Or weaving a very convincing lie I want to hear the rest El ataque Ajaja Things went relatively smoothly After we came out of that tower That is until we ran into Arian La Valette Oh, pero como que nos pasamos De una parte a otra Mal Uff Wow A luchar Geralt Es que de pelote que hay Acá Tengo los cuadros por segundo En menos diez Me parece En esta parte Sí, se re nota mal Lord Sucson Lord Sucson You shall push for the center aisle And bring down that gate It's a good day to kill Your Majesty Follow me, gentlemen For Temeria Lord Swan You and your men Shall follow me We must capture or otherwise Deal with Arian La Valette In order to break the defender's morale Yes, you're gross Geralt Gentleman Follow me For the glory Protege al rey Fortress Mira la cantidad de flecha que vuelan Fall back, god damn it I forbid you to die like imbeciles Hear me They've taken a good position The bastards If this persist They'll pick us off like ducks And I'm no duck Any ideas Let the ballista Do the trick Barricada Derrota a los hombres Que defienden la ballista Y prepárala para disparar Bueno gente Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar el capítulo de acá Porque Ya, bueno Jugamos Hace como No sé Una hora Por lo menos Que estamos jugando Seguimos conociendo A ver qué pasó Porque Geralt Sigue encarcelado Podemos ver un poquito acá El asunto de Bueno De cómo viene El cuento Por decirlo así Lideran el ataque A ver Por la voluntad del rey Esto ya lo leímos Al templo Bueno Después de que el brujo Hubiera derrotado a los defensores Y abrió la puerta del templo Salió para acompañar al interior Al interior A Foltes Había cumplido Había cumplido la misión Pero aún aguardaban más peligros En el camino Que llevaban los hijos Bastardos del rey Bueno Estamos en esta parte ahora Que es la barricada El asalto Foltes quedó paralizado En una de las torres del castillo El asalto El ejército Ay Dios El ejército Que había avanzado como un huracán Hasta en ese momento Lo detuvieron en una barricada Un portón improvisado Que los defensores habían levantado En la entrada de la torre No había manera de acercarse Ya que las flechas De los Lavalette Caían como copos de nieve En el solsticio Solsticio De invierno Por suerte Cerca había una balista Abandonada Por los soldados de Lavalette Geralt vio la máquina Y decidió usarla Para destruir la barricada Primero no obstante Tenía que derrotar A sus defensores Bueno pero como dije Vamos a dejar el capítulo de acá Y este Ver como continúa La historia De nuestro gran Y querido Geralt de Rivia En las aventuras De Witcher 2 Espero que te haya gustado El capítulo 2 Ya sabes Puedes dejar un comentario Un like Un favorito Dislike si no te gustó Y nos vemos en un próximo capítulo Y vamos a cortar un poquito Este capítulo Porque va a ser un poquito largo Me parece Y estuve un rato largo Dando vueltas Así que bueno Espero que te haya gustado Un saludo grande Como dije Chau chau